Para rompir de esta nota, ya retomamos el contacto con Sebastián Fuentes y Álvaro Caballero, gerente de Metro, con detalles de lo que sucedió ayer. ¿Eso es por falta de mantención o fue un problema particular? Estas no son fallas habituales. Una falla de esta característica que termina dejando sinergia de una línea no es una falla habitual. Y como digo, lo que estamos haciendo es precisamente investigar ya cuál, una vez que hemos podido identificar dónde se producen las fallas, estamos investigando cuál es la causa raíz. ¿Se va a compensar a las personas afectadas el día de ayer? Mire, nosotros sobre ese tema ayer nos referimos. Tenemos un procedimiento respecto a cuando ocurre esto, que es entregar un viaje de emergencia. Es lo que se aplicó el día de ayer. ¿Estos son dos de miércoles seguidos que ocurren este tipo de fallas? ¿Se da la fatiga al material, a la gran cantidad de usuarios? Los pasajeros aseguran de que no se les entregó la información oportuna. ¿Cómo evalúa usted el plan de evacuación? A ver, lo primero que hay que entender es que nosotros ayer evacuamos a 50.000 personas. Esto equivale, en una hora, que equivale a evacuar el Estadio Nacional. Nosotros siempre, siempre, uno va a poder mejorar los procesos, pero si ustedes consideran que evacuamos a 50.000 personas en una hora, en orden, donde no tuvimos incidentes, creemos que eso está dentro de los procedimientos. Ahora, entendemos el malestar de las personas. Obviamente no es grato el tener que ser evacuado a un tren, particularmente los 13 trenes que tuvimos que evacuar desde túneles, y por lo tanto, entendemos también cuál es la percepción de evacuación individual que cada persona puede hacer. Pero si uno ve el proceso en su conjunto, no fue un proceso caótico, por el contrario, también quiero agradecer la colaboración de nuestros pasajeros que siguieron las instrucciones del personal, y la magnitud es esa, comparar, es equivalente a evacuar el Estadio Nacional. ¿Cuál está pasando en el metro? ¿Ya van dos fallas seguidas? ¿Se debe alguna fatiga material? Le incesto, el origen de la falla no lo conocemos, estamos investigando, tenemos identificada la zona y los equipos que fallaron, pero no tenemos todavía la falla, el origen de la falla es lo que estamos trabajando. Dolor, ¿qué se le puede decir a la gente que está muy preocupada respecto a lo que está pasando en el metro? ¿Qué se le puede decir a la gente? ¿Qué se le puede decir a la gente que la semana pasada falló el metro con la línea 4, esta vez se le va a ir con la línea 5? ¿Qué se le puede decir a los usuarios? A ver, no es habitual tener dos fallas de esa magnitud seguida. De hecho, cuando uno revisa, nosotros tenemos del orden entre 4 y 6 fallas de más de 30 minutos al año, de esta magnitud en términos, y por lo tanto, no es como digo, no es lo habitual, es lamentable que se hayan dado dos fallas de esa característica y que son absolutamente independientes, no tienen nada que ver una con la otra en un periodo tan corto. Estas fallas que se han generado durante el último tiempo y que han sido continuas, en menos de una semana, ¿tendrán que ver también con la sobredemanda que tiene el tren subterráneo? ¿Cada vez está más exigido? Lo primero, que no son fallas continuas, son dos fallas puntuales que hemos tenido en las dos semanas. Es lamentable que se hayan dado dos fallas de esta naturaleza en un tiempo tan corto. Estos sistemas están expuestos, son sistemas masivos expuestos a que efectivamente uno pueda tener fallas. Procuramos que sea la menos posible. Hoy día, como digo, el sistema está estable, estamos trabajando en determinar cuál es el origen de esas fallas. Yo creo que algunos trabajadores del sindicato de Metro dicen que está en sobrecapacidad el funcionamiento del Metro, que a eso se den las fallas, que ya está prácticamente colapsado con la gente que circula diariamente. El Metro es evidente que es un sistema de transporte masivo, los sistemas de transporte masivos en el mundo están diseñados para operar a capacidad, este es un Metro que opera a gran capacidad, particularmente en la línea 1. No es un sistema que esté colapsado, yo creo que también hay que ser preciso, un sistema colapsado, un sistema que no funciona, que no se mueve, nosotros transportamos casi dos millones y medio de personas al día, lo habitual no es que ocurra esto, y por lo tanto no es por la cantidad de personas, vincular las fallas a la cantidad de personas, y fallas como esta, como digo, que son fallas puntuales, no es... Álvaro, usted ha pedido algún tipo de explicación a Enor Chile, la empresa que abastece de energía eléctrica al Metro, desde hace tres meses, ustedes rescindieron el contrato que mantenían hace 10 años con Chile Extra, usted ha pedido algún tipo de explicación a Enor Chile, si podría tener algún tipo de responsabilidad, y a la vez, le pregunto si ustedes, si ven que Enor Chile podría tener una eventual responsabilidad, pedirle algún tipo de compensación. A ver, le indico, lo que hoy día nosotros conocemos es que esta es una falla que se produce en el interior del Metro, es una falla técnica en sistemas de Metro, no del suministro eléctrico. Al haber más cantidad de carros, por ejemplo, funcionando en el Metro, también podría haber afectado el tema del día de ayer, ¿no? No, le insisto, si los sistemas se diseñan para operar a máxima capacidad, y máxima capacidad significa con la mayor cantidad de trenes que la línea puede circular, por lo tanto, precisamente se diseña para eso, uno no diseña para una cantidad menor de demanda, por lo tanto, los sistemas están diseñados para trabajar a máxima capacidad. ¿Para haber compensaciones finalmente para la gente? Le insisto, el proceso que nosotros generamos, y que es el que habitualmente Metro desarrolla, fue el que se llevó acá hoy. Hace una semana hubo una falla, y donde tuvieron que cambiar una pieza, por una fisura, una pieza de 10 metros de extensión, de 2 toneladas de peso. Esa pieza, usted anunciaron hace una semana que le iban a enviar al laboratorio para saber las causas de esa falla, de hace una semana. ¿Ya saben qué es lo que ocurrió con la falla de hace una semana? No, le insisto, ese es un proceso más largo de periciar, y en el fondo es analizar interiormente la pieza, porque falló, ese es un proceso que está en curso. ¿Qué le podemos decir a los pasajeros que en estos momentos van a tomar Metro, ya en dos semanas que no ocurrió, o sea, dos días seguidos que no ocurrió este evento? ¿Qué es lo que se le puede decir a los funcionarios? O sea, la gente era más oportuna, porque mucha gente estaba preguntándolo incluso a los medios de comunicación que estaban presentes en las estaciones, ¿qué es lo que había pasado? Respecto al estado de la red, nosotros informamos del primer momento que esto ocurrió. Una cosa distinta es dar, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy día en una entrevista. Eso no quiere decir que la gente no haya sido informada, la gente fue debidamente informada. También hay que entender que nuestra primera prioridad es atender a las 50.000 personas que teníamos que evacuar. Dimos la información, y la principal información era poder entregar la información en las estaciones, fue lo que se coordinó, y también a la ciudadanía respecto a cómo estaba funcionando la red. Por lo tanto, de esa perspectiva, lo que nosotros siempre vamos a priorizar, primero, es cuál es la información relevante y necesaria para quienes están en terreno, y los pasajeros que quieren utilizar la red. ¿Cuántas personas se fueron afectadas finalmente? Se hablaba de 50.000 personas por parte de ustedes, el Ministerio ha hablado de 100.000. En total, ¿cuántas son las personas que ustedes contabilizan que fueron aproximadamente afectadas por esta situación? Es decir, las personas que tuvimos que evacuar son 50.000. Tuvieron 41 trenes, 50.000. Es que son dos cosas distintas. Una, ¿cuáles son las personas que tuvimos que evacuar? A esa respuesta son 50.000. Y la verdad que no es difícil hacer el cálculo, son 41 trenes por 1.200 personas, ustedes se van a dar cuenta que... y es la capacidad que los trenes tienen. Ahora, ¿cuántas personas son las que circulan entre las 6 y las 8 en la línea 5? Son 100.000 personas. Por eso se habla de 100.000 personas afectadas en el sentido que el servicio no se pudo prestar. Pero las personas que tuvimos que evacuar fueron 50.000. Álvaro, nos puede ilustrar con más detalles. ¿Qué tipo de falla es la de ayer? Usted habla de que la detectaron al interior del sistema. A ver, es una falla de alimentación de energía a la red. Por lo tanto, esto partió a las 7.15 con un sistema que oscilaba, es decir, teníamos zonas que no estaban siendo alimentadas y esto se fue propagando a lo largo de la línea y por lo tanto ahí la única opción era desenergizar la línea para poder ubicar donde se estaba produciendo. Pero si hay una pieza, un transformador... Este es un rack, es un sistema eléctrico. Saltaron dos protecciones de 30 y eso es lo que estamos investigando es por qué se produjeron. ¿Podría haber intervención de tercera persona? ¿Podría haber algún tipo de mala manipulación de alguien? Francamente, no sería responsable anticipar cualquier hipótesis. No sabemos por qué ocurrió. Como digo, sabemos dónde está ubicada y es lo que estamos investigando. ¿En qué lugar exactamente está ubicada? Es un sistema que está ubicado precisamente en nuestro edificio de control acá en el centro. Álvaro, ¿existe algún mecanismo para evitar que nuevas fallas se sigan produciendo o podrían haber mayores problemas en los próximos días? A ver, acá es importante señalar que no es posible garantizar que no existan fallas. Yo en eso quiero ser muy categórico. No existe ningún sistema en el mundo de esta naturaleza que no tenga fallas. Y por lo tanto sería absolutamente responsable garantizar que no van a haber fallas. ¿Cuál ha sido nuestro compromiso por año? Lo primero es que entendemos que pueden haber fallas, pero que esas fallas sean las menos posibles, particularmente de la magnitud de la que hemos tenido. Y lo segundo, que cuando tenemos una falla, procurar levantar esa falla en el menor tiempo posible. De hecho, anoche, nosotros a los 30 minutos ya habíamos levantado la falla. ¿Por qué no pudimos iniciar el servicio? Porque teníamos que terminar la evacuación de los 13 trenes que teníamos en los túneles. Y una vez que las personas fueron evacuadas, tuvimos que probar el sistema circulando los trenes para poder ponerlos en operación. Ah, pero se demoraron dos horas en evacuar a las personas en una emergencia quizá aún mayor. Esto podría generar una situación aún más caótica. ¿Qué pasa? ¿Tienen protocolos, por ejemplo, para sacar a la gente? ¿Por qué se demoran dos horas? No sé. Primero, el proceso de evacuación duró una hora, como proceso de evacuación. El tiempo completo fue lo que duró la falla. Y obviamente tenemos protocolos. Y cuando indico, los indicaba inicialmente, son 50.000 personas las que tuvimos que evacuar. Es equivalente a evacuar el Estado Nacional. No es un tema menor. Y segundo, que nuestra primera prioridad es que esa evacuación se desarrolle de la forma más tranquila, más normal, y que los pasajeros no tengan ningún inconveniente, porque hay que entender que si bien en los túneles tenemos iluminación y además tenemos guías laterales por donde circulan las personas, eso tiene que hacerse con cuidado. Ahí no siempre nuestra prioridad va a ser la seguridad de los pasajeros. Ayer, como digo, en términos generales fue una evacuación que se cumplió en los estándares esperados. Y vuelvo a reiterar el agradecimiento a los pasajeros que siguieron las instrucciones de nuestro personal. Ahora, para que quede claro, esos pasajeros que resultaron en la línea completa, hay varios trenes que quedaron en algunos túneles. Tengo entendido que son cinco. ¿No había alguna forma de algún plan de emergencia para facilitar que estos trenes, en el fondo, pudieran salir de estos túneles? Porque muchas personas tuvieron que caminar incluso por esta fía. Primero hay que entender que este es un sistema que funciona con energía. Y cuando uno no tiene energía no se pueden mover los trenes. No tenemos sistemas que movilicen, como quien dice, baterías adicionales, que movilicen a los trenes que están en los túneles. Es decir, no contamos con un sistema de esa naturaleza. Por lo tanto, cuando esto ocurre, los trenes de las interestaciones no pueden moverlos. Ahora, en este caso, lo que se procura cuando van a generarse estos cortes de energía es que la mayor cantidad de trenes estén en las estaciones. Que fue lo que ocurrió. 28 trenes estaban en las estaciones y estos trenes estaban... Había 13 trenes que estaban en interestación y, por lo tanto, ese fue el proceso más largo de evacuación. También en ese sentido hay que entender, en esos trenes, los que tuvimos que evacuar, de las 50.000 personas, 15.000 personas aproximadamente estaban en los trenes que estaban en el túnel. Álvaro, para que quede bien claro para la gente que nos está viendo, ¿va a haber compensación? Porque hubo un incumplimiento de servicio. Mucha gente iba hacia sus casas y no pudieron completar el servicio que ellos habían pagado. Bueno, le insisto, nosotros tenemos un protocolo. El que fue el que operó ayer en la tarde. ¿Pero va a haber compensación? Le insisto, nosotros tenemos un protocolo que es el que operó ayer por la tarde y el que ha operado siempre en el metro durante todo este tiempo. Hay una cosa del protocolo, pero otra cosa es la compensación. Son dos cosas distintas. Por eso le insisto, el metro tiene un protocolo que es entregar boletos de evacuación. Es el protocolo que nosotros tenemos. Y, por lo tanto, eso fue lo que se cumplió rigurosamente. Álvaro, ¿qué es lo que se le puso a la gente que anda, por ejemplo, con el dinero justo? Se le devuelve el boleto del metro, tiene que irse el micro y no tiene plata. Mire, yo le insisto, hoy día ese es el mejor procedimiento que tenemos para poder compensar a las personas. Ahora, también en este caso, porque esto opera caso a caso. Si una persona venía combinando el metro y eso está dentro de la playa horaria, el bus siguiente no tiene posto. Por lo tanto, no es que todas las personas que salen del metro tienen que pasar un pasaje complejo. Yo creo que en ese sentido, recuerde que estamos en un sistema integrado. Precisamente la playa horaria es lo que permite que cuando ocurre este tipo de cosas, la gente pueda combinar. Y si estábamos dentro de la playa horaria para esas personas, el siguiente viaje era gratis. La gente puede seguir... Estábamos escuchando...